¿Qué tal, queridos amigos de Titulares y Más? Si te fuiste al espacio por dos semanas y te perdiste esta semana el show number one, aquí te va un avance. ¿Qué tal, amigos? Yo aún aquí en el carro porque ahora fue la ceremonia de mi naturalización. Y digo aquí en mi carro porque fue tipo drive-in, fue drive-thru, pero bendito Dios, el logro está hecho. ¡Gracias a mi amigo, Abner Madis, ahora es un ciudadano de los Estados Unidos de América! ¡I'm very proud of you, carnal! Pero a nadie, a nadie nos va a quitar el nopal que traemos en la frente. ¡Aplausos y bienvenidos a Titulares y Más! ¿Cómo están, muchachos? ¡Fuerte abrazo para todos! Mira, mi querido gallo, nos fuimos a jugar tenis con mi querido Copán Álvarez. Y la verdad, decepcionado. ¿Por qué? Porque hizo un tramposo, Copán. Esto es para ver quién saca, M o W. M. M o W. M, ¿sacas? Primera vez que no hace trampa. ¡Ah! ¡Nunca he hecho trampa! Ana, no sé si has visto sus TikToks. Él mismo se autoburló de ese último toque del final que hablas. Jürgen, te has vuelto una eminencia con el TikTok también. No, pues ahí estoy haciendo los pasos del buen matador Hernández. Pero trato de divertirme, de mostrar a la gente otro lado de mi persona. Creo que muchos nos ubican como futbolistas, lo que ven dentro del campo, en la tele. Pero también sería bueno que conocieran a la persona y siempre me gusta ser una persona alegre, hacer divertida a la gente. Y bueno, trato de mostrar eso en mis videos. ¡Ah, perdón! Iba un poco fuerte. ¡No, no, no empieces! ¡No, no! ¡No, no, no empieces! Oye, Cacu, he conocido a varios apasionados de Huracán, pero apasionados en serio. Uno de ellos, Ángel Capa, que fue mi entrenador. Y el otro me tocó de compañero, el gran Turco Mohamed, que lleva tatuado Huracán en el alma. Es de los grandes apasionados de Huracán. ¿Qué diferencia has notado tú? Porque sabemos cómo se juega en Argentina, la pasión que tienen allá con el fútbol ahora en Estados Unidos. ¿Qué diferencias has encontrado? Bueno, yo lo tuve de técnico al turco, fue el que me hizo debutar. Así que, bueno, muy agradecido por todo lo que hizo por mí. Creo que lo que en el fútbol argentino es muy difícil, ¿no? La presión. Creo que los hinchas están más locos. Acá es más tranquilo, disfrutan. Es más como un show. ¡No puede ser! Igual es por pegar como Miguel. ¿A quién le vas tú? Yo a las poderosísimas águilas de la América. No, 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 no. De la liga de Estados Unidos. No, este... ¡Ah, al Inter de Miami! Al Inter de Miami, porque aquí... No, espérame, le voy a decir a Rodolfo por qué. Aquí nacieron mis hijos. Ya le vamos aquí vivo desde hace muchos años. Claro que le voy al Inter de Miami. Quiero que metas muchos goles. Muy bien, muy bien. No, yo soy full, Yona Dos Santos, así que voy a decir que le voy al Galaxy, Rodolfo. Pero vamos a ver si haces puntos con nosotros, porque Yona es amigo de la casa, ¿ok? Así que vamos a ver si haces puntos con nosotros y nos cambiamos de equipo. Suspenden el torneo por coronavirus y hoy que creo que hay mucho mayor contagio, quieren arrancar un torneo, que es el torneo de Copa, que incluso inicia el día 4 contra Pumas. Se me hace ilógico, muy ilógico, pero bueno. De esto que mencionas, te voy a dar un dato. El día que se suspendió el torneo, que se canceló, porque dijeron que no existían las condiciones de salud para jugar al fútbol, existían confirmados alrededor de 62 mil casos en México. Hoy, que están a muy pocas semanas de arrancar la liga de nuevo y a una semana de arrancar este mini torneo, hay más de 200 mil casos. Increíble, cada video que saca es uno peor que el otro. Quiero pensar que su papá no ha visto esto, el gran Julio César Chávez, porque el junior se puso tacones, una cartera como muy femenina y unas lentes. Te lo digo desde ya, el día que lo vea el campeón, le da un uppercut y un gancho al hígado. No, no, no pasa. ¿Qué periodista le puso el mote de la pandilla al club de fútbol de Monterrey? Ay, pues tendría que ser... Sí, sí. Roberto Hernández de junio. Claro, claro. No, mira. No, Salvador Mesa. Y si hoy Messi, todos estamos esperando, se hacía el gol 700, Ronaldo hizo el 728 en su carrera. Así que también hay que darle aplausos al comandante. Ahí vean el peinado sin ningún tipo de producto para el pelo. Pero no importa, a los dos se les ve bien, no importa, el chiste es tener pelo. Lo malo es cuando ya no hay pelo que peinarse, ¿no? Oye, Ana, al principio del programa... Por favor, mejor quédense sin pelo. Horrible se ve eso. No, no, no. Los dos, Messi y Cristiano, horrible se ven. ¿En qué clásico le anotó a Tigres gol de chilena Mario Mota Sonsa Bahía? Ay, que está complicado. ¿38? ¡Tómala! Se empató, gallo. Querido Shaq, ya no queda duda. Gronk, de verdad, es tu gemelo blanco. Dear Shaq, there's no anymore doubt. My brother Gronk is your white brother. White twin brother. Parrandearon con un propósito noble y en pleno vacilón hasta rompieron un aro. You parrandearon a lot, my friend. And one time you destroyed the net and the tablaration, you know. Got a win. Got a win. No, ganaste, ganaste, por default. No, 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 no. Por default, yo no, yo en el escritorio lo gano. Yo no hice trampa. No, lo hiciste. Te voy a enseñar todas las que hiciste. Voy a revisar ese video porque te voy a... Me dio miedo a chocar. No, hombre, te dio miedo a chocar allá. Te dio miedo a chocar acá. ¿Cuánto cuesta la cámara? Me iba a tocar pagar la cámara. Ay, por favor, si la cámara estaba dos pasos atrás, copan, por favor. No, no podía. Te jugo ahí. No acepto que juegas bien. Pero es muy tramposo. Muy tramposo. Un caballero no... ¿Un caballero no hace trampa? No se le dice eso, yo me voy. ¿Tenemos a Copán Álvarez? Sí, ojalá. En la redacción. A ver, Copán Álvarez, ¿qué dices? Tramposo, ¿qué diga? Copán, adelante. Yo te gané. En la cancha, te gané. Lo único que te pedí en la jugada duroza es que repitieras. Ni siquiera di el punto para mí. Pero cuando querrás, te doy la revancha. Yo te doy la revancha porque te gané. Fue 6-4. No 5-5, ni fue por forfeit. Te gané en la cancha. Marquito Fabián ya no será jugador del Alza A del equipo en Catar. Decidió no renovarle el contrato. Apenas tenía unos meses. Así que, bueno, vamos a esperar que tenga un buen equipo aquí en Estados Unidos. Quedaría perfecto. Karim, nos vamos a la pausa. No, quedaría mejor en el Mazatlán FC. Un gran equipo ahí, el Mazatlán. ¿En dónde fue descubierta la babosa ninja de Borneo? ¿Qué babosa? No sé. De Team Marine de Dopingway. Malasia. ¡Pum, gallo! Te di vuelta. Ah, no, distancia, distancia. Bueno, vas a ir a cantar. Voy a decir, voy a decir, como dicen, todo se la arreglan, como dice el gallo. Todo se la arreglan. ¿Le vas a ayudar a gallo? Ahora sí. No, las mañanitas, dice las mañanitas. Las mañanitas. Son las mañanitas. Que contaba el rey David a los muchachos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.